Buenas tardes, bueno espero que si habéis podido participar en las ponencias de la mañana alguno de los robots de servicio lo hayáis podido ver en el propio escenario, en nuestro robot Pepper. Bueno, desde CAM Tecnológico llevamos introduciendo lo que es la formación desde edades muy tempranas en el mundo de la robótica y hace un año decidimos que, bueno, ya que nuestros primeros alumnos que empezaron en 2011 ya habían acabado la universidad, teníamos que seguir acompañándoles y decidimos dar el salto a las soluciones ya profesionales en este mundo de la robótica y en concreto en lo que son los robots colaborativos y lo que podemos llamar los robots de servicio. Robots colaborativos porque se ha desarrollado una nueva categoría de robots industriales que gracias a la sensórica aplicada a los propios robots permiten que puedan estar trabajando con las personas. Siempre hemos visto que las cadenas de robótica que hayamos visto en imágenes en la televisión son cadenas en las que no hay personas. Están los robots trabajando y las personas están fuera. Cuando se desarrolló, digamos, por un fabricante que es Universal Robot, una nueva categoría de robots que tenían sensores que permitían que de alguna manera detectasen si una persona se interfería en su trayectoria y no le pegaba un trastazo que impediría realmente el que se hubiese permitido su utilización. Entonces, eso ha creado esta nueva categoría de robots que veremos qué pros y contras tienen y para qué se están utilizando. Y luego ampliaremos a este nuevo mundo de los robots de servicio que realmente son robots con sistemas similares lo que pasa es que su adaptabilidad y su diseño y procesos para los que están pensados es para atender a las personas. Y ahí es donde lo veremos un poco más en detalle. Las palabras son importantes porque dentro de lo que puede ser cómo van a trabajar las máquinas y las personas no es lo mismo estar haciendo tareas compartiendo el mismo espacio que de alguna manera estar en distintos espacios temporales o que realmente hay unas islas donde unos robots trabajan y otras islas donde las personas trabajan. Entonces, vamos a ir despejando estas múltiples perspectivas de cómo puede ser la implantación y la utilización en los sistemas en planta para ver realmente en dónde claramente ocupan su papel esta nueva categoría de robots. Bueno, en la ponencia de la mañana, digamos la ponente del MIT estaba hablando que la cuarta revolución industrial ha tenido una aceleración importante en uno de los aspectos por la famosa ley de Moore que realmente la capacidad de cómputo y de proceso de los sistemas electrónicos está alcanzando ya capacidades que resuelven una serie de problemas necesarios para poder extender esa utilización en otros ámbitos. Pero no se ha resuelto todo. No se ha resuelto todo porque a veces la problemática es que para poder resolver, vemos las imágenes en la parte izquierda de la pantalla, que hay muchas tareas que todavía las personas son capaces de resolver y es muy difícil que un sistema automatizado la resuelva. Es decir, hay mucho camino todavía por recorrer. Luego veremos la velocidad en la que se están adoptando los sistemas robóticos porque en esa ley de Moore, que lo que permite es resolver la ecuación de coste y la ecuación de disponibilidad, muchas cosas que a hoy en día todavía no están disponibles lo estarán en pocos meses. Es decir, este es un proceso, digamos, en aceleración constante para ello. Bueno, los cobots han creado una nueva categoría. Esa categoría es que pueden resolver una serie de tareas sin necesidad de tener que hacer grandes inversiones en las instalaciones complementarias para que puedan utilizarse los robots. Pero el hecho de que un robot sea colaborativo no quiere decir que la tarea que tiene que resolver la pueda hacer junto a personas. Porque, os voy a poner un ejemplo, ese robot colaborativo está sensorizado, puede detectar a una persona, pero si en el cabezal se le ha puesto una cuchilla porque la función que tiene que hacer es cortar algo, pues, claro, la solución completa, aunque el robot sea colaborativo, no puede estar junto a las personas. Entonces, ahí hay que claramente identificar cuál es la función completa para ver cómo tiene que adecuarse el puesto de trabajo para que pueda haber una serie de tareas en las que el robot las va a resolver y hay otras tareas que pueden ser realizadas de forma complementaria por la persona compartiendo el mismo espacio. Entonces, todos esos elementos son elementos que hay que, de alguna manera, validar en el proceso de definición de cuál es la solución que tenemos que aportar. Bueno, antes decía que la solución, la disponibilidad de estos sistemas robóticos en el momento en que la razón económica y la funcionalidad que aportan dan ventajas claramente palpables, pues, eso genera una explosión en el número de sistemas que se están instalando a nivel mundial. Y no solamente en los países más, digamos, de costes de mano de obra mayores, sino que vemos, por ejemplo, que China claramente es el país en el que más sistemas robóticos se están produciendo porque para garantizar procesos de calidad o para garantizar, digamos, productos a un coste razonable, también hay que seguir automatizando los procesos. Realmente, claro, no todas las tareas son colaborativas. Hay muchas tareas que claramente son de interfase, es decir, hay una tarea que se resuelve por una serie de máquinas y cuando acaba, alguien o algo tiene que, digamos, encaminar a otro proceso. No quiere decir que eso tenga que ser en un espacio colaborativo con personas, es decir, los informes, pues, hablan de que solamente ese 2% de tareas son claramente colaborativas. El resto son tareas perfectamente funcionales que pueden no ser realizadas por un robot colaborativo. No quiere decir que esos robots colaborativos sirven exactamente igual que un sistema robótico tradicional y que la gran producción que están alcanzando están ofreciendo a unos costes muy asequibles para esos procesos que realmente son complementarios para ello. Yo creo que ese es uno de los puntos principales para saber qué es y qué no es un robot colaborativo. Bueno, ¿para qué se están utilizando estos sistemas robóticos? Bueno, pues, claramente, el manejo, digamos, de las tareas de pick and place, de coger cosas y dejar cosas, lo que es la manipulación de materiales, hay una máquina que acaba un proceso, tiene que realizar, digamos, otro proceso posterior, pues, es lo evidente en lo que realmente se están aplicando todos estos sistemas industriales de robots. Y ahí es donde las ventajas en el modelo, digamos, de saber el proceso de amortización, claramente se puede hacer un cálculo económico, porque estamos hablando de un orden de magnitud, de que un robot colaborativo está entre los 20.000 y los 30.000 euros, pues, claramente, si dividimos por mano de obra, número de horas, pues, vemos que el precio de obra de un sistema robótico es tan asequible para resolver tareas que todavía no se habían resuelto con sistemas robóticos en los que haya que adaptar todo lo que es una cadena de producción completa para ello. Claro, un sistema robótico necesita algo más que el sistema, digamos, de movimiento. Necesita cómo adecuarse a, igual, situaciones que son más difíciles de pensar que puede manipular un robot por la delicadeza de lo que tiene que manipular, por la naturaleza de esa, digamos, materia. Vemos ahí unas imágenes. La primera de las imágenes es cómo tener un sistema que sea capaz de coger una tela, pero solo una. Es decir, algo que en la industria textil todavía los intercambios, se han automatizado mucho los procesos de patronaje, de corte, pero luego, cuando se va a pasar a coser, alguien, un humano, coge una tela y la pone en la máquina de coser. Bueno, pues, se están desarrollando sistemas que simulan, digamos, cómo coge dos dedos para realmente adecuarlo a ese proceso. O si tengo que manejar, digamos, superficies muy complejas o muy frágiles, como lo puedo hacer con este tipo de sistemas. No sé si el vídeo no puede... No. Bueno, los sistemas robóticos, para que cumplan su función, necesitan información. Esa información, de alguna manera, se la tienen que proveer, digamos, elementos complementarios al propio robot. Y aquí es donde vamos a entrar un poco en este proceso de la sensórica, la computación en la nube, para ver cómo se le va adaptando de inteligencia para que el robot pueda resolver tareas que si no exigirían la intervención de una persona para hacerlo. Desde que Apple lanzó un teléfono, un ordenador en forma de teléfono, podemos poner como ejemplo que Tesla fabrica robots en forma de coche. Y que gracias al sistema de computación integrado y a la capacidad de conexión que el vehículo tiene, se le aporta una funcionalidad que permite el sistema más evolucionado ahora en el mercado de navegación autónoma. Bueno, este sería un concepto, es decir, un robot o un coche, en este caso, gracias a que tiene un sistema de redes neuronales que permite trabajar con las imágenes que capta y con los sensores complementarios que tiene, puede resolver situaciones que si no, no tendría que estar el conductor, en este caso, resolviéndolo. En el caso de la computación en la nube, lo que nos va a aportar es que lo que no podría tener por la integración que el propio robot tiene para su sistema de control, si tenemos que integrar esos sensores adicionales, podemos apoyar el funcionamiento del robot con los sistemas y las capacidades en las plataformas, como ponemos, por ejemplo, todas las grandes plataformas de cloud, sería Amazon, sería IBM, sería Google, han desarrollado ya, digamos, listo para servir, ya configuraciones especializadas en dar servicio al mundo de la robótica. Si tenemos que trabajar con imágenes, estamos hablando de que tenemos una plataforma que tiene que analizar esas imágenes y en base a redes neuronales ser capaz de identificar qué acción tiene que resolver ese robot. Bueno, si nos apoyamos en una plataforma, Cloud Computing, todo lo que es ese proceso de tratamiento de las imágenes la podemos descansar en el servicio que nos ofrecen directamente las plataformas. O sea, realmente ahí tenemos una capacidad, digamos que no tenemos que construir todas las capas de software porque ya nos las dan en forma de servicio para ello. En el caso de IBM tendríamos a Watson como plataforma en la que podríamos apoyarnos en los sistemas de asistentes de voz para que si yo tengo que interaccionar no solamente con elementos manuales, sino a través de la voz, yo podría darle las órdenes precisas al sistema robótico para que el mente diese. Es decir, o en el caso de Google, pues todo lo que es toda la plataforma basada en TensorFlow, de algún té, tenemos ahí toda una cadena de elementos que directamente van a servir de apoyo para construir una solución en base a la funcionalidad que necesitamos en la plataforma. Y los sistemas, de alguna manera, se van a construir por bloques. Es decir, habrá un fabricante que nos dé una solución pero que podremos integrarla con otros elementos proporcionados por otros productos para dar la completa solución a lo que necesitemos. Bueno, estaba hablando del sistema de tratamientos de imágenes. Aquí vemos dos casos de ejemplo. La primera es un robot real que se está utilizando en una hamburguesería. Es decir, el que está manejando la plancha para las hamburguesas es un robot. Y el sistema de visión acoplado, lo que identifica por el color, digamos, de la carne, si ya está cocinada o no está cocinada. Y directamente, digamos, el robot sacaría de la plancha para poder servir. Este es un caso que se está haciendo. El caso de la derecha es decir, bueno, cuando tengo que resolver tareas que para un humano son muy fáciles, es decir, diferenciar elementos distintos, los robots, digamos, hay que entrenarlos. Bueno, si yo me apoyo en esas plataformas de servicios basadas en la cloud, yo puedo tener ya algoritmos de entrenamiento que ya están creados. Entonces, puedo utilizar esos algoritmos para resolver esa tarea funcional. ¿Y eso qué está permitiendo? Pues está permitiendo explorar campos que no son los tradicionales de utilización del mundo de la robótica en los procesos de manufactura más clásicos. Estamos hablando de cómo aplicar en el mundo del agro. Es decir, cómo tener sistemas que permiten identificar cuándo tengo que hacer un trasplante de una planta o una cosecha determinada. Bueno, pues son casos nuevos que se están resolviendo. En el mundo de la cirugía, bueno, conocemos desde hace años los robots telecomandados, pero este es el primer caso de un sistema robótico que es un láser, digamos, para cirugía craneal en el que directamente el robot desde los escáneres que se han identificado donde tiene que estar la intervención hace el proceso. Es decir, nuevos usos que están obviamente, digamos, aplicando toda esa integración. O en exploración, bueno, pues sistemas de copilotaje en aviones, pues en este caso es Boeing, cómo está tratando, digamos, de ver soluciones en las que el copiloto sea un brazo robótico y el piloto sea un humano. Son escenarios de trabajo en los que se están realizando. Bueno, hemos hablado de que los robots pueden tener la forma que sea. Es decir, al final un coche autónomo es un robot con ruedas. Esta sería... Y puede llevar personas. Cada vez más en tareas no habituales de trabajo, de apoyo, sobre todo al mundo de la ciencia, digamos, laboratorios clínicos, la industria farmacéutica, en tareas que realmente se quiere tener una trazabilidad completa, ahí es un campo de gran utilización para este mundo de sistemas. Y la unión del mundo de la realidad virtual con los sistemas reales, pues esto es un poco lo que en el caso de Toyota están trabajando. Es decir, que hay un operador en el que está desarrollando una función que luego es el robot el que, digamos, reproduce y el operador con la inversión en realidad virtual tiene, digamos, total control de todo el proceso. Bueno, hemos hecho un barrido en todo lo que es la parte más industrial y, bueno, damos un salto que es más bien por el tipo de uso. Y es esta nueva categoría de robot de servicio que están pensados para la atención a las personas y que claramente están ocupando, digamos, tenemos ese espacio que primero es una innovación, es una notoriedad, pero que hay sociedades como es el caso japonés y en este caso el robot que presentamos que es el robot Pepper se lanzó en Japón primero y una gran, digamos, demanda de este tipo de robots es para el acompañamiento de las personas. Es decir, bueno, en sociedades que cada vez son más longevas y que son, digamos, más individuales pues a veces no tienes la compañía de personas y, bueno, pues está buscando este tipo de robots de servicio que pueden interaccionar, que pueden, digamos, mantener un diálogo contigo y que pueden ser una ventana para la conexión con sistemas basados también en la nube. Hay ejemplos de cómo se está utilizando en el mundo del comercio para la atención a los clientes y identificar sus necesidades. La banca, la fotografía del medio es un caso real, HSBC tiene más de 100 oficinas en Estados Unidos en el que el asistente que atiende por primera vez a un cliente es este robot. Para ello. Hemos hablado, bueno, este mundo de atención a las personas se está aplicando en hospitales, se está aplicando en museos, se está aplicando, bueno, como he dicho, en comercios y en el acompañamiento, digamos, a personas, como he citado. Bueno, todo este abanico que hemos hecho de recorrido en estos minutos lo que quería es trasladaros, bueno, que tenemos un gran, digamos, una gran potencialidad y que si aquí en Euskadi queremos tener un cierto liderazgo, pues lo que necesitamos es tener una buena capacitación de personas que al final se pongan al frente de proyectos en los que se utilicen este tipo de sistemas. Igual no somos capaces de ser fabricantes de los robots porque la masa crítica de producción es de alcance global, pero sí seremos capaces de integración, de tener esa capa de software para dar una solución en la que se integran distintos componentes y yo creo que ese es uno de los retos principales que tenemos como sociedad para mantener una competitividad. Es decir, los robots han llegado para quedarse y lo que tenemos es que saber utilizarlos bien y tener esas, explorar esos campos de utilización para que eso sea una solución que se pueda ofrecer a nivel mundial. Yo creo que ese es el mensaje que quería trasladaros en estos minutos y por mi parte agradeceros claramente y con estas imágenes digamos acabo mi charla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!